La totoava es una especie endémica de México, únicamente nace y crece en el Golfo de California y nosotros tenemos nuestra granja en La Paz. La totoava silvestre llega a pesar más de 20 kilos. Nuestra totoava que tenemos en nuestra granja no es tan grande porque nosotros la cultivamos en unas jaulas sumergibles y las jaulas son finitas, no puede tener tanta población la jaula porque el pez necesita nadar, desarrollarse para que precisamente el músculo, la carne se ablanda. Mi nombre es Israel Marqueda Cava, soy el gerente nacional de ventas y de marketing de Ertoshan Farms. Somos una UMA, una granja de cultivo de pescados. La totoava es un pez en peligro de extinción desde 1996. A pesar de esto, su pesca desmedida continuó y en 2016 el gobierno mexicano prohibió el uso de redes de enmaye. La pesca ilegal de totoava también provocó la extinción acelerada de la vaquita marina. Actualmente, se estima que solo quedan entre 6 y 19 vaquitas en el mar de Cortés. Es por esto que se desarrollaron iniciativas como Pesca con Futuro para consumir totoava de cultivo de forma sustentable y segura. México, con todo lo que tiene de litoral, pues tiene un recurso y presenta un recurso alimenticio a nivel de pescado enorme. Pero Pesca con Futuro lo que intenta es que no se acabe ese recurso. El chef Pablo San Román, del restaurante Ajo Blanco, nos platicó sobre el consumo responsable de totoava y las mejores formas para cocinarla. La totoava tiene una versatilidad increíble. A mí me puede gustar hacer un ceviche, un marinado, digamos más tipo como lo conocemos en el País Vasco, pero yo soy más de cocinarlo. Me gusta mucho al horno, lo recomiendo mucho que lo prueben en casa al horno. El pescado rebozado queda fantástico porque tiene una fibra y una consistencia muy especial. El pescado en sí y sobre todo con la frescula que te puede llegar, pues las características son increíbles. Es un pescado, como antes comentábamos cuando lo estábamos manipulando, que puede ser como un puerquito del mar. Porque realmente tiene un aprovechamiento y un rendimiento, sobre todo las piezas más grandes, increíble. O sea, estamos hablando de más de un 60% del producto para utilizar. La totoava de cultivo, lo que sí te puedo decir es que es una consistencia carne, jugosa, es delicada, es muy versátil de preparar, tanto cocida como en crudo, la puedes degustar. Mi recomendación siempre es, igual que los chefs, que la pruebes lo más natural posible. Entonces esas diferencias no te sabría decir contra una silvestre porque nunca he probado una silvestre. Israel también nos explicó cómo se cultiva de forma sustentable la totoava. Yo tengo en el laboratorio unos especímenes que son reproductores. A esos peces reproductores lo que hago, o lo que hacen mis biólogos, una vez desoban y esos huevecillos se llevan al cautiverio. Desde que es un huevecillo hasta que es un juvenil, tarda en crecer tres meses. Después del tercer mes se pasan a mar abierto y a unas jaulas de laboratorio y se pasan a la granja. Y de ahí empieza todo el proceso. Para que pueda crecer más o menos de 5 a 7 kilos tiene que pasar un año. Principalmente es sustentable porque yo no pesco del mar la totoava y la engordo. Yo produzco mi propia totoava. Yo soy una uma que estoy avalada por Semarnat. Yo tengo que tener los permisos de Semarnat y los ando renovando cada seis meses. Parte de mi obligación es liberar una parte de mi producción a mar, al mar abierto, para buscar repolar la especie. Yo cada año, los últimos dos años, he liberado 40 mil totoavas a mar abierto en territorio que me marca la Semarnat, o me marca la Dirección General de Vida Silvestre. Entonces parte de mi ciclo es que nada más la produzco. Una de mis vertientes es yo libero. ¿Para qué? Para que no se extinga la especie. Nuestra totoava, al ser de cultivo, imagínate que es una esfera totalmente sumergible. Es un ecosistema totalmente solo. Entonces no le haces un impacto ambiental a ninguna especie marina. Básicamente es como si fuera una pecera, sacas la totoava, cierras y la entregas. Haces un impacto ambiental nulo. El chef Pablo San Román, junto a otros chefs, nos compartió cómo cocinan algunos platillos con una totoava fresca y sustentable. Bueno, Rodrigo hizo un ceviche, un ceviche hispano-peruano-mexicano, que lo acompañó con los chicharrones de la misma totoava. Manuel Vitoria, de aquí, de Ajo Blanco, hizo un pescado navideño, con una salsa mariscada y relleno de verduras, muy mediterráneo. Y yo hice el cogote de la totoava a las brasas para aprovechar esas partes que son los collares y lo que es toda la carne de la cabeza del pescado. Y la idea es informar a la gente que tenemos productos de primerísima calidad, que no hay que mirar fuera de las fronteras de México para buscar un buen pescado, un buen marisco. Y que normalmente lo mejor en materia de pescado es lo que menos tiempo lleva fuera del agua. Entonces, por lógica, hay que buscarlo en México. ¡Gracias!